Cuando haces una fiesta en tu casa y está quedando tan buena que hasta la policía llega a probar la comida. No me van a creer, pero mi perro lee el periódico. Lo único que no sé es si entiende las noticias, porque no sabe hablar. Están dos cocodrilos conversando y uno le dice al otro, oye, ¿y esa mujer? Ah, es una cocodrila que me estoy comiendo. Tuve que comprarle una bañera al perro, porque en la lavadora se marea mucho. Si buenas, habla el maestro de Carlitos, para informarle que se está portando mal en clases. Bueno, él se porta aquí mal en la casa y yo no lo ando llamando a usted para molestarlo, así que no me cuente sus problemas. Si yo publico un estado en WhatsApp, que estoy en Dubái, y tú me ves en la calle, no te preocupes, tú también estás en Dubái. Una pregunta, ¿por qué te dicen el calcetín? Bueno, porque no encuentro pareja, no encuentro pareja, pues. Tengo ganas de regalar una ida a Colombia. Bueno, el que se la gane verá cómo se paga el pasaje y sus gastos. Amigo, amigo, ven acá. Quiero proponerle matrimonio a mi novia, ¿cómo hago? La agarras de la mano, te arrodillas y le dices, quiero que seas tú la que planche mi ropa. Hola, hermano, ¿cómo estás? ¿Vamos al parque? No puedo, porque estoy con vómito y diarrea. Ah, tráetelos, tráetelos, y jugamos dominó los cuatro. Están a punto de escuchar el primer audio grabado en Marte. Compramos chatarras, baterías, hierro viejo. Vendemos lechuga, tomate, repollo, empanadas. Chuchu, zape, zape de aquí. Chuchu, zape, zape. Chuchu, zape. Chuchu, zape, zape, zape de aquí. Zape. Bueno, pues, pueden quedarse. Hola, 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 señores. Los agarré, los agarré. Ahí están, ahí están, señores. Vamos, vamos a agarrarlos. Los agarré, los agarré. Los agarré. Ja, 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 ja. Ya se fueron. Un capo dijo. Un buen rey tiene que lograr que sus súbditos se envidien y se peleen entre sí, para evitar que se alíen y se organicen en contra de él. Asalto a un banco en Chiriquí. Pero lo que me llama la atención son estos perros. Vayan para su casa. Chuchu, zape. Zape, vayan para su casa. Chuchu. Chuchu, zape. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!